Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Otra vez la tragedia envuelve a los Estados Unidos. Aún no terminan de asimilar el atentado en Boston, cuando anoche estalló una planta de fertilizantes en la comunidad de West, al norte de Waco, en Texas. En cuestión de segundos, todo quedó envuelto en llamas. Las autoridades reportan al menos 35 muertos y más de 160 heridos. La onda expansiva fue devastadora. 75 casas fueron impactadas por la explosión. Un asilo de ancianos y una escuela se desplomaron. La mitad del pueblo, que es de 2.700 habitantes, ya fue evacuado. El estallido fue tan fuerte que se escuchó a 75 kilómetros del lugar. El gobernador de Texas, Rick Perry, declaró la zona de desastre al pequeño poblado de West. Aún se ignora qué provocó la explosión, pero las primeras investigaciones señalan que se produjo un incendio en uno de los edificios de la planta. Al entrar el fuego, en contacto con el amoníaco, se produjo el estallido. Vea usted estas imágenes. Son del momento exacto en que se produce la explosión en la planta de fertilizantes en Hueico. Un conductor registraba en su teléfono el incendio cuando las llamas casi alcanzan el coche. A pesar de la onda expansiva, no resultó lesionado. Pero vea, vea lo que se arriesgó al estar tomando con su teléfono celular. Y ahí viene la onda expansiva. No le pasó nada. Tras la explosión, todo era desesperación. Los equipos de emergencia del poblado de West quedaron rebasados ante la magnitud de la tragedia. Varios bomberos que acudieron a sofocar las llamas quedaron heridos. Las corporaciones policiacas clamaban desesperadamente por ayuda. Aún no entendía qué había pasado. Como ya le informaba, la devastadora explosión dejó al menos 35 muertos. El postavoz de la policía de Hueico dijo que se realizará una visita casa por casa para conocer la situación de cada familia. En conferencia de prensa, el gobernador Rick Perry dijo que la cifra de víctimas aún es preliminar. Detalló que se enviaron fuerzas especiales a las zonas sinestradas para preservar la ciudad y la seguridad de la gente. Dijo que aún no concluye la fase de búsqueda y rescate. El mandatario informó también en que el presidente Barack Obama se comunicó con él para expresar su apoyo y el de su gobierno.